Rutina de ejercicios Rutina diaria de ejercicio de 15 minutos Primer ejercicio Este ejercicio se llama abdominal de codo a rodilla. 1. Acuéstate de espaldas con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. 2. Levanta la parte superior del cuerpo ligeramente del suelo y gira el torso llevando el codo derecho hacia la rodilla izquierda. 3. Baja de nuevo. 4. Repite el proceso alternando entre los codos izquierdo y derecho hacia las rodillas opuestas. 5. Mantén este movimiento continuo durante el número establecido de repeticiones durante 5 minutos. 6. Asegúrate de que tus homóplatos se levanten del suelo durante el giro. 7. Contrae los músculos del abdomen para una mejor estabilidad. 8. Evita tirar del cuello con las manos durante el ejercicio. 9. Mantén un ritmo constante para evitar forzar la espalda. 9. Mantén un ritmo constante para la espalda. 9. Mantén un ritmo constante para la espalda. 9. Mantén un ritmo constante para la espalda. 10. Mantén un ritmo constante para la espalda. 10. Mantén un ritmo constante para la espalda. 10. Mantén un ritmo constante para la espalda. 11. 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 Mantén un ritmo constante para la espalda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mantén este movimiento continuo durante el número establecido de repeticiones durante 5 minutos. Gracias.